qué tal amigos es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de este espacio gracias por acompañarnos como siempre saludos para la gente que nos ve a través de las redes sociales youtube facebook y twitter gracias para nuestro público de habla hispana que está en estados unidos en canadá y en las islas del caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana yo considero un privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes esta nueva entrega así que de inmediato voy con el contenido de hoy este programa tiene muchas cosas el de hoy así que les invito a no perderse ni un minuto tiene muchos vídeos mucho material para que la gente recuerde cosas que posiblemente no recuerde en este momento y que es bueno que las recuerden sobre todo porque estos son tiempos especiales aquí va a haber elecciones y es bueno que la gente sepa qué es lo que va a hacer el 5 de julio que va a votar yo quiero ponerles ustedes recuerdan que hace algún tiempo nuria fiera en su programa publicó algo que ella le llamó las gonzaladas en este vídeo no recogemos todo lo que ella logró compendiar y compartir con ustedes pero vamos a ponerles a ustedes algunas de las cosas que dijo o que ha dicho a lo largo de su trayectoria el penco el candidato de danilo medina vamos a verlo aquí les habla queridos compañeros candidatas y candidatas compañeros y compañeros de nuestro partido con mis nuevas ideas propias mía de mi visión con mis nuevas ideas propias mías de mi visión dije ya que se hizo la carretera padre la casa guayabal con un puente de 440 kilómetros un puente de 440 kilómetros un puente de 440 kilómetros un puente o dejará vencer el plazo y habrá hablado sin hablar todo se aclarará en dos o tres semanas y cuando todo se aclare se verá clarito como un manantial a mí no me van a venir con cuentos yo voy a elegir yo seré el presidente no de los peledistas yo seré el PLD de todos los dominicanos yo les digo yo soy un liderazgo de la gestión de la buena de gestión sabemos que el ministerio de educación tiene el presupuesto más grande de todo el país prácticamente la mitad del presupuesto de la república dominicana el 4% del producto interno bruto el polvo que vive que una pobre mujer tenga que estar desempolvando en su casa desde que amanece hasta que se acuerda viven enfermos los hijos por ese polvo y eso no se trata de que yo aspire o no aspire o de que otro aspire es si el pueblo no se aspira a quien aspirará el pueblo dominicano hoy debe presentar su renuncia formal como candidato presidencial Gonzalo Castillo bueno yo sé que la gente de Danilo no se siente cómoda con que nosotros recordemos eso porque siempre les he dicho que la gente que miente la gente que hace cosas que no son correctas o dice cosas que no son correctas siempre tiene problemas con la historia no quiere para nada que le recuerden lo que ha dicho o lo que ha hecho porque la gente que ha hecho algunas cosas correctas o ha dicho las cosas correctas apegadas a la verdad con el tiempo eso coge un valor diferente al que ha hecho las cosas incorrectas entonces posiblemente ver todas esas cosas que que Gonzalo Castillo ha dicho en determinados momentos hace que uno piense pero y este señor puede ser presidente de nosotros pero además nos hace pensar ¿por qué Danilo Medina quiere que Gonzalo Castillo sea presidente de los dominicanos? ¿es que Danilo acaso no quiere saber del pueblo dominicano? porque Danilo no puede ser no es verdad que Danilo pueda pensar que por su cabeza pueda pensar que el señor Gonzalo Castillo está en condición de dirigir apropiadamente este país es como se lo voy a poner para que se joda eso eso es lo que uno pero no solo Gonzalo quisiera que borren todo lo que él dice todos los días yo creo que Danilo quisiera que borren una buena parte de las cosas que ha dicho a conciencia plena de todo de todo de todas las mentiras que dijo antes de llegar a la presidencia y después de estar en la presidencia por ejemplo Danilo habló antes de ser presidente de las dotes morales de las familias de la cuna bueno vamos a recordarles a propósito de todo lo que ha circulado de la familia cercana de Danilo de sus hermanos de la gente que está cerca de él y de cómo se ha aprovechado de este país vamos a ponerle la cuna vamos a verla yo incluso he acuñado la frase de que quien te daña no es la política sino la cuna si tú procedes de una cuna carente de valores tú no vas a resistir la primera oportunidad de que de tocar fondos que no son tuyos si tú si tú procedes de una cuna con valores te puede pasar el tesoro de los Estados Unidos por la mano y no lo va a tocar ningún funcionario será juramentado si previamente no presenta su declaración jurada de bienes y esa declaración jurada de bienes debe ser investigada por la administración para ver si el funcionario está diciendo la verdad en función de cuáles son las riquezas y el patrimonio que posee antes de ir al puesto público en tercer lugar hay que fortalecer el sistema judicial de la República Dominicana pero establecer un sistema judicial que garantice una justicia para todos en igualdad de condiciones ya vieron ustedes aquel que viene de una cuna de familia con valores ya ustedes saben lo que pasa que pueden ponerle todos los recursos del mundo del erario y nunca se van a apropiar de un centavo yo pienso que la familia del señor Medina en algún momento alguien les dirá que rinda cuenta sus cercanos eso no es lo que dijo Nuria Piera eso no es lo que ella evidenció recientemente en un programa o sea sus hermanos quienes eran y quienes son lo poderoso que son de un momento a otro entonces será que que esa cuna no no era lo que él pensaba o es que una cosa es con guitarra o una cosa es con violín y otra cosa con guitarra será pero de todas maneras recordar siempre es bueno y a propósito de lo que es ese partido y de todo lo que se ha dicho y de servir al pueblo y ver como de Juan Bosch se ha pasado por ejemplo a Sonia Mateo y bueno y a ese grupo de gente a Feli Bautista y no solo a Feli Bautista hay mucha gente ahí que cuando uno ve el trayecto de ese Juan Bosch ahí y uno se pregunta cómo y cuándo fue que ese partido llegó ahí o engañaron a Juan Bosch o Juan Bosch estaba equivocado y no era así hubo un una cuestión que resultó chistosa para que ustedes vean el criterio que tiene la gente de Danilo de que es el Estado en el Senado se conocía una propuesta una solicitud de Danilo que quiere quedarse para siempre ahí de que le aprobaran 25 días más de Estado de excepción que le ha permitido hacer todo concluir su mandato haciendo todo lo que le ha dado la gana al margen de los rigores que impone la Constitución porque el Estado de excepción se lo perdía pues mientras se conocía eso y Aristide Victoria Yev que es el vicepresidente del Senado y que estaba desempeñando la función de presidir la sesión dirigía los debates Sonia quiso que le dieran un turno para darle el pésame a un vecino oigan la cámara el Senado de la República porque ella quería darle el pésame a un vecino miren eso yo quiero que me dé un segundo no no ya no hay más turnos solicitados Sonia un momentico no 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 pero quiero que me dé un segundo un momentico un momentico un momentico un momentico un momentico después que habla un secretario ya ya los turnos están cerrados mire presidencia un momentico sonia un momentico un momentico un momentico sonia es que usted ya los turnos de ponencia sonia no no es ponencia es que usted no tiene derecho a la palabra sonia es que ya los turnos de ponencia todo eso ya terminó es que yo no voy a hablar es que no estamos ya estamos en la aprobación de las iniciativas senadora Sonia Mateo mire presidente sonia Mateo por favor usted no tiene derecho a la palabra usted no tiene derecho a la palabra sonia se acaba de morir un vecino mío del COVID sonia lamentamos mucho eso pero usted me está interrumpiendo la sesión usted no tiene derecho a la palabra el que está de inhumano es usted usted que está de inhumano usted que está de inhumano se murió un vecino mío del COVID sonia por favor se le va a dar la condolencia a la familia la condolencia a la familia gracias presidente no me da ya ninguna ninguna palabra indolente Sonia Mateo usted no tiene derecho a la palabra ya indolente indolente ya ustedes vieron el tremendo lío que criterio que piensa un senador que piensa un senador que es ser miembro del senado ¿dónde están los votantes que esa señora representa que ella entiende que su aporte debe ser en medio de una sesión que bueno hay que darme un turno porque se murió un vecino mío y yo tengo que darle el pésame vaya señora y dele el pésame vaya donde sus familiares donde sus amigos protéjase si usted le tiene miedo al COVID y póngase una máscara lo que sea y vaya donde sus familiares y de eso que le dan a usted de barrilito llévele algo ah no porque con eso yo resuelvo hago politiquería desde la cámara le le mando un mensaje y digo ustedes ven yo no me olvidé aquí estoy les estoy dando el pésame desde el senado así las cosas pero otra de las cosas que se ha criticado mucho acá es como el toque de queda que el gobierno ha dispuesto solamente ha sido para una de las partes que tercian en la política ahí no ha estado el penco el candidato oficial no ha tenido toque de queda la gente de él ha distribuido cosas de noche ha hecho de todo de noche pero lejos de lograr lo que ellos quieren que parece que quieren bueno comprar votos de dominicanos con juntitas del plan social que paga el propio pueblo dominicano pues lejos de lograr lo que ellos querían parece que se les ha ido como se dice aquí el tiro por la culata miren este era un grupo de gente de Gonzalo que dicen que no que son del plan social dicen ellos pero de noche a oscuras andan repartiendo fundas y había un señor parado en una esquina y le le pasaron una funda y miren lo que él dice yo no paso hambre ni vivo de política yo trabajo yo trabajo yo no necesito eso que yo trabajo como me solos mira la hora que me la haría así es que están haciendo la política pero como quiera va para afuera como quiera va para afuera le vamos a hacer como le hicimos a Amy ya vieron ustedes ese tuvo la dignidad de decir no yo no quiero su funda cójansela cójansela y se van se lo digo y yo creo que hay mucha gente que aunque coja la funda pero piensa lo mismo que esa gente tiene que irse y la gente cree que puede engañar a todos y ellos creen que engañan a la gente como han manejado los negocios durante esta cuarentena yo creo que quien definió muy bien lo que están haciendo y lo que han tratado de hacer fue el senador de Puerto Plata José Ignacio Paliza justo cuando se discutía el tema de ampliar el tiempo el estado de excepción donde dijo oye ustedes no tienen límites no tienen límites ustedes mientras mucha gente pasa hambres y vicisitudes y muere gente aquí miren lo que ustedes hacen quiero compartirles ese corte de José Ignacio Paliza al tiempo en el que muchos pasan hambre hay otros haciendo grandes negocios beneficiándose de este estado de emergencia de la flexibilidad que da el estado de emergencia han sido decenas las licitaciones públicas que han quedado entredichos cuatro escándalos en apenas semanas de cuatro instituciones diferentes valiéndose del estado de emergencia para que algunos poco hagan grandes negocios compañías de carpeta de cien mil pesos que tienen como tetrafero a sus choferes mientras ellos se esconden detrás del telón logrando contratos de miles de millones de pesos en el servicio nacional de salud en el ministerio de salud pública en el inaipi y por último lamentablemente en una sección en un área tan sensible de la cosa pública como es el ministerio de defensa que han comprado termómetros a tres veces el precio para medir temperaturas del sistema eléctrico ni tan siquiera corporales habiendo la propia compañía habiéndoselo informado porque lo importante para algunos es hacer grandes negocios en tiempo de pandemia ese es el gobierno del partido de la liberación dominicana eso que dice José Ignacio es así y oigan lo que les voy a decir si no se arma el escándalo que se armó aquí yo creo que hasta el último centavo que quedara se lo iban a a coger aprovechando la cuarentena y la emergencia y todo eso porque esos son ellos pero no se muevan de ahí que lo que viene aquí ahora después de esta pausa breve es mucho mejor que lo que viene y si